Muy buenos días, estoy con Leidy Quiroz en el proyecto CINI y para mí ha sido un orgullo pertener a este proyecto porque igual nos han incentivado a cultivar nuestra propia huerta, ya como pueden ver tenemos habichuela, hemos sembrado cilantro, ya está, lo tenemos para semillas, acá de otro lado tenemos otro cilantro nuevo, tenemos tomate, pepino y esto ha sido muy bonito, me gusta la motivación de la gente cuando se implementan cosas nuevas en la región que es lo de las huertas que íbamos a comer saludablemente, nuestros propios legumbres y hortalizas para una buena alimentación, para mí es un orgullo que toda la gente pueda implementar esto para el bien propio y de la comunidad.